y buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a King of War 4 la campaña seguimos con la campaña y estamos en el capítulo 4 del acto 5 mira que nos están mandando de todo y seguimos con el robot en el capítulo 4 y vamos con robot y a quien está igual que leches y con tres colas y con cuatro colas de los bichos esos de los monces y 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 Ahora nos dice aquí cuando llegamos al que parte de este Otra vez, se ha ido muy rápido Oye tío, le estoy dando Otra vez Ahora me voy a... Mira, le he grabado el... ¡Está ferozoso! Buena, buena Ahí vamos con uno Si no cambia los ataques no es complicado Deja que se vea No vamos con un ataque No vamos con los ataques no es grande No vamos con una de las cosas No vamos con esto No vamos con otro parque No vamos con un ataque No vamos con ninguna No vamos con mis perecha Pero no vamos con muchos Mira que Cerdo me ha empujado por la onda extensiva de la pegada contra el suelo. ¡Focus fire on those tentacles! ¡Focus out! Me otra vez, me va a matar. ¡Serás capaz! Es capaz, es capaz. ¡Focus out! ¡Focus out! ¡Another one's down! ¡No! ¡Focus out! ¡Focus out! ¡Venga, bicharraco! ¡Cada un tentáculo! ¡Millado! ¡Toma ahí! ¡Grapa, grapa, grapa! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡All right! ¡All right! ¡Everyone, get out! We're okay, but we got swarmed down here to deal with. Just finish that damn thing off. ¿No hay otra misil? Hey, Barrett, what's the Raven's condition? Main rotor's okay, Tail's gone. Why? I just got an idea. It's almost a horrible thing! All right, we're going to the Raven's condition to cover me. Watch out, we're firing in here! Hayacio, i'm sorry. There we go. He's gonna keep a Nerf el robot, i'm gonna have gotta take it with the Sierra. There's one monster with the tank let there, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Hemos relajado la cabeza pero hemos relajado cara de culo! ¡Suscríbete! Caraculo total le hemos dejado. ¡Vamos a encontrarla! ¡Oh Dios mío! ¡Suscríbete! 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 ¡Cady! ¡Vámonos! ¡Pero, por favor! ¡Reina! ¡Pero, por favor! ¡Cady! ¡No! ¡Pero, por favor! ¡No! ¡Pero déjame decir adiós! ¡La colmena necesitamos una reina! ¡Vamos! ¡La colmena necesitamos una reina! ¡Vamos! ¡Y la querían usar de reina! ¡Vamos! 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 ¡Si no le veses en el otro lado, que es loco! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! No, no, no. Hay los veteranos. Nunca conocí. No, no. Ahora salta. Listo para más. Has completado todos los actos de la campaña. Es normal, lógicamente. Hay que hacerlo en locura. Siempre hay que hacerlo en locura. Bueno, chicos, esto es el final del juego. Espero que os haya gustado, que os haya servido sobre todo para encontrar vuestros coleccionables de este juego. No olvidar comentar que os ha parecido la campaña. Yo, desde luego, no me ha desagradado. Me ha parecido chula. Pero no como la de Gears 2 o Gears 3. Incluso Gears 1. Es una campaña diferente, digamos. Es una campaña diferente. Desde luego, mi preferida es de Gears of War 2. Que si os habéis comprado el juego, pues os recomiendo que lo juguéis. Y lo paséis. Porque aparte es en larga, es bastante buena. Y, lo dicho. Espero que os haya gustado. No olvidéis de comentar en el like. Nos vemos en siguientes vídeos. Hasta luego. Deu. ¡Está vivo! ¡El de la no nos ha muerto! Es cómica.